¡Vamos allá! ¡Muy en harddick! ¿Lo haré manual? Hay que hacerla manual para acabar por lo grande, ¿no? Por todo lo alto Tenía que haber desactivado bastante Parece que va a ser fácil Vale Lo deseo 8... ¿Por qué pone 9, de verdad? ¿Cómo te atoras tanto? Vale Pero por desgracia para ti, no le afecto a este Uff, bueno a este Y eso lo voy a matar Bueno, sirvió de distracción Pues Bueno, no, no... No, no, no... No, no, no... ¿Vale? mehrere Esas de represión Sonido 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 Enfém os Vamos a ver. Uff, no muchos de repuesto, los levanto todos. ¿Quién más tiene bajas? Hostia, terrible. Me parece muy bien. A ver, es que no es el mayor saco de vida. 380, 80, 72, vale, uno de estos dos, los vampiros. Ah, cabrona. Ah, cabrona. Ah, cabrona. Ah, cabrona. Pero bueno, no importa poner bajas. No es el último combate. Se acabó de bajas. Vale. Ahora sé, ¿no? Ah, no. Ah, no. Aún no. Un jugador. Si es así. Uff. Esto no va bien. Esos vampiros van a caer. No. 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 Voy tu primero. No pasa nada. Ahí estamos. Arriba. Yo creo que me va a tardar menos esto. Agua. No pasa nada. 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 Está bueno. La mierda. Va, se lo he terminado ya. Voy a tener que moveros. Vale. Dios, no se acaban. Se moría, eh. A los vampiros no... Ay, cómo tanquean. ¿Por qué no? Son estos. ¡Crujeles ahí, hombre! No, no creo. Ay, se me recargó el báculo. Ah, está bugueado. Se cree que son los elementales de oscuridad. Pero es el del báculo. Ah, sí que es así como se rompe. Si pillas invocar elemental, el báculo se recarga. Qué bien programado. Eh, pues mira. Quiero que me cuento más a esto. Tú tanquea. Tú destruye. Venga. La batalla dura, ¿dónde vas haces? Pero ¿dónde vas, hombre? ¡Ah. Pff. No, no, no. No, no, no. Cuanta falta me hacía una impresión. No. Cuanta falta. Va a tancar. Espera. No es nada. No. 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 No sé yo si lo estaré haciendo mejor o peor que el automático, la verdad. No. 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 Vale, eso le quita la pide a pide. Abajo, ahi estamos, pide a desturno, ven rematar a esos, pide, dos cabrones, esos vampiros. Ahhhh... eso va a doler batalla de desgaste pero desgaste de moral de desgaste 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 ostras que me quedaban estos no recordaba ¡Vamos! ¡Vamos Freddy! Vale, voy a hacer un pequeño corte porque esto está alargando mucho. Luego continúo. A ver... Aún conseguí bajarle hace poco las bichas tochas a unas cantidades razonables por debajo de las mías. Porque estas 122 frente a mis 124 antes eran casi el doble. ¡Vamos! 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 Bueno, se le acabó el maná. ¡Vamos! 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 El heroestrés el problema que tenía... Bueno, uno de los problemas que tenía era que... Ciertas facciones eran más para Rus, y ciertas otras eran más para partidas largas. Y se notaba muchísimo. Okay... No otra vez. Quiero agradecerles... Pero el gracio. Mr. ¿Este empieza a cambiar la misma? ¡Sup! Pero, sigue tirando hechizos y yo le veo la barra vacía, me está puteando. La máquina más de trampas. Problema, problema, problema. Vale, definitivamente hace trampas. ¿Te meto de combate o no? Y acabo de hacer una manqueada que tiene una mierda para que el siguiente hechizo pase bestia y en vez de tirar un hechizo tiene una habilidad. Típico de mi. Es el último jefe del penúltimo mapa de la campaña de Necropodis. Y batalla de desegaster terrible pero es que aún por encima me están lanzando hechizos sin magia. ¿Y qué hechizos me lanzan? Los de quitar menos daño. Para que se alargue un poco más. No vaya a ser que termine rápido. A parte había otros héroes allá atrás. El 3 por ejemplo, de hecho. Que las unidades a distancia, si no recuerdo mal, tenían municio. En este no. En este ataque a distancia eternamente. Y... uff. Que eso sí que es una mecánica que he echado de menos en este 2. Me gusta bastante pero eso se le echan falta. Si. Solo eso. ¿Adiós? Píjate un minuto. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!